¡Pinky! 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 No sé qué es mi vida... ¡Hola, chicos! Soy Pinky Malinky Pabbs y JJ son mis mejores amigos Pasamos mucho tiempo haciendo videos ¡Sodos! Hemos hecho videos de baile Y hasta mi abuela formó parte de... ¡Uno! Hacemos videos ¡Soy Invencible! ¿Por qué soy... Una rara mutación genética que corre en la familia Entonces sí, soy... Yo creo que es Liddy Quiero poder inspirar a todos a soñar en clase otra vez ¿Será salchicha? Pisa fuerte a Flavia Ven y la conocerás Su carne procesada tal ¡Enganadora! ¡Pinky! 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 ¡